Al cantar, esta zambita que nace, veo en mi ventana algunas gotas que se van. Secando al sol esta tarde, veo en mi ventana algunas gotas que se van. Secando al sol esta tarde y escucha mi patio está de festejo. Choca el viento abrazando las hojas al pasar, danzando con su vuelo irá. Y las flores ya comienzan a cantar. Primavera que se asoma y una flor naciendo del jacaranda. Ay, desear. El sol que alimenta estas ganas de brillar. Los árboles quieren bailar. El sol que alimenta estas ganas de brillar. Los árboles quieren bailar. Y sentir las cuerdas de mi guitarra. Pisando las huellas que me invitan a seguir, mostrando parte de mi alma. Remolinos y esta danza avisan que el invierno ya se va. Primavera que se asoma y las flores ya comienzan a cantar. Primavera que se asoma y una flor naciendo del jacaranda. Primavera que se asoma y una flor naciendo del jacaranda.